¡Hola! ¡Ocho! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Por qué es de cinta? ¿Por qué es de cinta? Esa línea de cinta de extremidad, por ejemplo. Pablo, ya, 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 ya. Vale, nos sentamos. Es para intentar eliminar a todos los... ¡Ahhh! ¡Berick! 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 ¡Go! ¡Ahhh! 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 ¡X bro! ¡Otro! ğu... ¡Amanza! ¡Amanza! ¡Vantámanza! ¡Vantámanza! ¡Otro pase! ¡Legamos agua! ¡Vamos colocando! ¡St jeito! ¡Oh! ¡Con plataniz! ¡Suscríbete!